Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar, la escucho en el silencio En sueños caminaba yo, entre la niebla y la ciudad Por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada Girió mis ojos y también hirió la oscuridad La vi brillar, la veo en el silencio En la desnuda luz miré, vivir personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír Y un sonido que no se volvía sin piedra No puedo oír, sonidos de silencio Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de la mano Pero no podía, no podía despertar Y entender que un día en el silencio Se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios Yo les grite que despertaran Que la verdad ahí no estaba Que los profetas no son luces de león Y que Dios siempre habla en el silencio Y que Dios siempre habla